¿Cómo están queridos amigos y amigas de micrófono abierto? Es un placer nuevamente darles la bienvenida a este espacio donde conversamos con los distintos talentos de nuestro programa Yo Soy. Sin más preámbulos, les cuento que esta vez viajamos a España. ¿Quieren saber quién viene con nosotros? Entonces tienen que estar atentos. ¡Vamos! Como les decía, vamos a viajar a España. Y lo vamos a hacer de la mano de una de las cantantes más prolíficas del pop español. Me refiero a Amaya Montero. Quien es interpretada, nada más ni nada menos que por... Y aquí tengo que hacer una pausa porque es un nombre complicado. Lo digo yo, nombre complicado. Es Yorca Bandkinson. Yorca, gracias por estar junto a nosotros. Gracias por permitirnos esta conversación con micrófono abierto. Y lo primero es saber cómo ha sido la experiencia en el programa. Cómo lo has pasado, ha cumplido tus expectativas, cómo te has sentido en el escenario. Hola Jean-Philippe, ¿cómo estáis? Es un placer saludarte y estar aquí con ustedes. Para mí ha sido esto una dicha. Poder imitar la voz de la cantante más particular del pop hispano. Y claro, es una voz bastante difícil, ¿no? Y claro, para mí es un orgullo ser la única imitadora de Amaya Montero en Chile. Y bueno, me puse bastante nerviosa las dos primeras presentaciones. Y bueno, eso ha ido cambiando gracias al apoyo del público, gracias a la opinión del jurado. El cariño que me ha entregado Christian Riquelme, sí, Miriam también. Y bueno, yo sí, estoy bastante feliz. Y espero ir progresando cada vez más con mis presentaciones. Amaya Montero se hizo muy conocida por su trabajo, por supuesto, en La Oreja de Van Gogh, pero también ahora con una carrera solista. En esas dos plataformas, ¿te sientes cómoda? ¿Te gustan ambos mundos de esa cantante? ¿O hay alguno que te resulte más cómoda que el otro? Bueno, sí, mucho tiempo ya conociendo a Amaya, ¿no? Y bueno, la imitación parte desde el tiempo de La Oreja de Van Gogh, desde los inicios. Y bueno, hasta ahora, Amaya solista. Y hemos ido creciendo, madurando juntas, pasando por todo este proceso de cambio de banda solista. Y bueno, para mí son las dos. Pero ahora, sí, a mi edad y la época, sí, es Amaya solista. Sí, Amaya solista me gusta más. Me imagino que como imitadora de Amaya Montero, hay momentos en los que te miras al espejo y dices, efectivamente yo en esto y en esto me parezco mucho y en esto no tanto. ¿Cuáles son esas cosas en las que eres muy similar y en otras muy distintas? Bueno, son muchos los parecidos, son muchos. Bueno, primero que nada, a los 40 y no estamos casadas. Somos unas mujeres solteras. Bueno, lo que nos hace parecer, bueno, es componer. Es el amor al arte, es el amor al mar, el amor a escribir, el amor a la música, sí, eso es. Lo que nos hace un poquito diferentes es, yo soy un poco más extrovertida, ¿no? Bueno, tengo muchos hijos, tengo una vida más alocada. Y bueno, a mí me gusta más el rock. Más Sergio y metal es a diferencia de lo que gusta Amaya Montero. Bueno, Yorka, Amaya Montero, nadie se salva en micrófono abierto de regalarnos un poco de música. Y escucha que se echa de menos en esta cuarentena. Así que vamos a escuchar ahora la canción que tú quieras para deleitar nuestros oídos y seguir la conversación de micrófono abierto. Bueno, entonces les voy a regalar esta canción. Esto es un clásico de la oreja de Van Gogh. Esto es Rosas. En un día es dos en que suelo pensar. Hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora pone a tu lado. Es el momento en el que te conocí, resumiendo cómplices tiempo de silencio. Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto o así. Aún me parece mentira que se escapé mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cataré como siempre. La esperanza dicen que estoy quizás sí. Solo un poquito de rosas. Excelente, excelente. Muchas gracias querida Amaya Montero. Estamos hablando precisamente de esta gran intérprete española junto a Yorca que se luce en Yo Soy. La pregunta de la que nadie puede escapar. Un rival más fuerte. ¿A quién le tienes miedo? ¿Quién podría quitar tu espacio en la compañía? Bueno, el más fuerte yo soy es Amaya Montero. Esa soy yo. Sin duda soy yo. Bueno, debo decir que soy muy orgullosa de estar en el programa Yo Soy. Pero bueno, rescatando tu pregunta, Ian Phillip, quiero destacar el talento que he notado en uno de mis compañeros. Bueno, la verdad, todos son espectaculares. Son todos maravillosos. Son todos maravillosos, sí. Pero destaco a uno más que me llama mucho la atención. Él es Ernesto Oriones. Él es Roberto Carlos. Y creo que es un peso pesado. Bueno, Amaya Montero y Roberto Carlos son los más pesados del Yo Soy. Yorca, muchas gracias por la sinceridad en cada una de tus respuestas. Muchas gracias por la música. Muchas gracias por tu trabajo también en Yo Soy y por esta entrevista en micrófono abierto. Esos agradecimientos también se extienden a través de esta pantalla para todos ustedes y todas, que están siempre atentos a cada uno de nuestros capítulos. Nos despedimos y lo hacemos como acostumbramos. Con música. Que estén bien. Chao. Gracias, Yorca. Un abrazo, sobre todo, también para ti. Os quiero aburrir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces, para despedirnos, les voy a cantar el último disco del último trabajo como solista de Amaya Montero. Esto es Nacidos, para creer. Dice así. Hay quien encuentra raro que a los cuarenta no esté casada. Pocos me han desnudado. Muchos me hacen la cama. Otros juran que debo y que en persona no salgo nada. Que hace dos o tres tallas. Que entre mis vaqueros. Y a veces me dan ganas. De volverme y decir. Si tú no sabes nada de mí. Ni dónde, ni con quién, ni cuándo. Si cuelgo de ese al diablo en la pared. A quien me atreví, lo que nunca hay. A cuánto vendes tú la verdad. Que entre yo vengo en este entierro. Me busco un clavo ardiendo y si miro atrás. Tú no estás ahí. Con los que pondrán. La mano en el fuego por mí. Oh, oh, oh. Tu para, pa, pa, pa. Hey, hey. Bueno, amigos. Un beso a todos. Muchas gracias. Cuídense. Los quiero aburrir. Chao, chao. Chao. Chao, chao.